¡Madre mía, vaya! Mi lenteja y su madre ya están despiertos. Buenos días. Buenos días. Buenos días a la madre más guapa. ¿Qué es esto? Levanta el mantel. ¡Tatatachán! Miran. ¿Mirán qué? ¿Eh? Mirán qué. Bueno, tenía hambre. Pues abre esa boca. Vamos, bebe un sorbo de leche para tragarlo mejor. ¿Qué pasa? Huele mal, Mirán. Huele a leche fresca deliciosa, directamente de la granja. Guárdalo, por favor, guárdalo. Me ha revuelto el estómago. Pero no has comido nada. Mirán, ¿puedes guardarla? Vale, cambiaremos la leche. No. 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 Es un buen regalo, ¿no? Sí, lo es. Estoy enfadada. Pero ya ves, trata de compensar su error de cuando era joven. No sé muy bien qué hacer, Miran. Mi bella esposa. Mi ángel bondadoso y compasivo. ¿No dices siempre que todos merecen una segunda oportunidad? En fin. Es tu padre. Es una buena persona. Sí, cometió un gran error. Cometió un gran error. Pero... No se ha perdonado a sí mismo en su vida. No lo sé. Me parece que si doy un paso hacia él, si siento algo por él, seré una persona injusta con mi padre. Pero sí tu padre. Mi padre. Opinara lo mismo. No te habría contado nada de él. Está claro que sabe que es un buen hombre. Quería que le conocieras. Que le perdonaras. Si tú quieres. Si quieres hablar. Preguntarle algo. O si lo único que deseas es saber cómo está. Puedo llevarte con él. No. No. No.